¡Sinito, show y monarquías! El pleito entre Miguel Ángel Yunes y López Obrador La delgada línea entre la vida pública y privada de los políticos Candidatos independientes, los nuevos y los advenedizos Los juicios orales, el tono de la impunidad hoy en Controversia Sinito, show y monarquías El pleito Yunes contra López Obrador Rumo al 2018, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Y el dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador Intercambian acusaciones López Obrador acusó primero Yunes chorea a los veracruzanos sobre el caso Duarte Y calificó la localización de una bodega del exgobernador Como puro show y sinito En respuesta vía Twitter, Yunes refrendó sus acusaciones contra Andrés Manuel Emitidas el 26 de mayo de 2016 Cuando dijo que visitaba seguido a Duarte en su casa Ahora lo acusó de recibir dinero de este Ante esto, el aspirante presidencial López Obrador Retó a Yunes a presentar pruebas sobre lo dicho O si no, que renuncie a la gobernatura Caso contrario, él se retira de la política Soy peje, pero no lagarto, reiteró Yunes insiste en que Morena se benefició de las raterías de Duarte en Veracruz Y a su vez, AMLO advierte que los Yunes quieren instalar una monarquía en el puerto Diríamos que Miguel Ángel Yunes le tiró Mientras que otros actores políticos y empresariales Siguen sumándose al proyecto de Andrés Manuel López Obrador Pero entraremos ya en materia en unos momentos Saludo a mis compañeros Sonia Serrano, muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches Diego Petersen Buenas noches, qué gusto Un placer, Rubén Martín Igualmente, buenas noches a ustedes y por supuesto a los televidentes Julio César Hernández, buenas noches ¿Qué tal, cómo están? Buenas noches, buenas noches a todos A ver, ¿por dónde empezamos? En este pleitito y este cinito Rubén Martín Pues creo que primero el contexto es que La crisis social le ha estado beneficiando a Andrés Manuel López Obrador Yo más o menos ahí veo el intento pues de pararlo por distintos frentes ¿Por qué razón? La última encuesta de Mitofsky hace 15 días aproximadamente Ya le da a Morena una intención de voto superior al PRI Y eso nunca había ocurrido Está apenas a tres puntos del PAN Que tiene el PAN 18%, el Morena 15%, el PRI 13% Y Morena triplica la intención del voto del PRD Que tiene 5% por partido Entonces toda esta movilización, toda esta protesta social contra el gasolinazo Toda la incertidumbre que genera la relación con Estados Unidos, con el fascista de Donald Trump Me parece que hacen, ya Diego alguna vez lo ha escrito Y varios pues como que coincidimos en eso Pues ha beneficiado a López Obrador Ahora, digamos tiene López Obrador Podría cojear de la pata de que reciba financiamiento ilegal Yo no creo que se atreviera, mucho menos él directamente Yo no sé si en algún enjuague Duarte apoyó a candidatos o al partido en Veracruz Pero la acusación directa de que él recibió dinero yo casi sostendría que no La otra cosa que hay que decir es el personaje que es Yunes Miguel Ángel Yunes es yo creo que una de las excresencias más podridas del sistema político mexicano Él fue periodista, él fue secretario de gobierno con Patricio Chirinos Gobernador de Veracruz Y cuando fueron ellos gobernador y secretario de gobierno Tienen acusaciones de recibir dinero de narcotráfico Quiso ser candidato a gobernador por el PRI No pudo, impusieron a Fidel Duarte A Fidel Herrera Vaya historial de gobernantes en Veracruz El caso es que se sale del PRI y se acerca el Baster Gordillo Y en el acuerdo que el Baster Gordillo tiene con Felipe Calderón Para ayudarle a ganar la presidencia a fines de la campaña de 2006 Entre los acuerdos es un reparto de posiciones para el Baster Gordillo Entre ellos entra Yunes, primero en Lotería Nacional, luego al Issste Por alguna razón Yunes se pelea con el Baster Gordillo Y lo acusa, esto en 2011, yo me lo recuerdo, mediados de 2011 De que estando al frente del Issste hubo un desvío de 8 mil millones de pesos Se la regresa Yunes, dice que no es dependiente de ella ni de nadie Que ella no lo puso en ese cargo, lo cual eso no es cierto Fue desacuerdo político que Yunes entra a ese gabinete Y la acusó de que le pedía 20 millones de pesos al mes Para financiar el PANAL, es decir, al partido del Baster Gordillo En fin, detrás de Yunes hay una historia terrible de corrupción Y lo que hay que decir, yo no dudo de que Duarte financió campañas políticas Pero hay que recordar que en enero de 2012 Apenas arrancando la campaña presidencial Se detuvo en el aeropuerto de Toluca Una aeronave, un avión del gobierno de Veracruz Donde llevaba Tomás Ruiz Alguien que trabajó con Pedro Aspe Que luego trabajó en el SAT Y que estaba en ese momento en el gobierno de Javier Duarte 25 millones de pesos en efectivo Las fotografías del momento son impresionantes Fajos de dinero, de billetes de a mil, de 500 pesos Y todo indica que iba la campaña justamente de Enrique Peña Sin duda hubo eso El tema de fondo me parece Lo que revela este asunto De esta reyerta vulgar preelectoral Es el sistema de financiamiento a la política Que es un hoyo negro de la política Lo que es increíble es que el PAN haya comprado Este personaje A Yunes Que es verdaderamente, digamos De todos los partidos De los historiales De todos los políticos Este es de los peores O sea, compite con cualquiera Es realmente un personaje Como dice Ruén Verdaderamente execrate Lo más increíble que terminó ganando Y terminó ganando Porque el PAN ha tenido muy buena votación en Veracruz En las últimas elecciones presidenciales Y bueno, el gobierno de Duarte Y el gobierno de Duarte ayuda ¿Qué pasa? Yo creo que André Están viendo Sí, evidentemente Como para Andrés Manuel Pero que Jun está agarrando también Una iniciativa propia ¿No? De estarse peleando con los personajes Para generar nota ¿No? Lo que dijo Hay que decirlo muy claramente Lo que dijo De las quimioterapias Con agua destilada Es absolutamente falso José Luis ya lo investigó Y no hay nada O sea, es alguien que es capaz De mentir con esa naturalidad Este, que tiene Sobre un tema tan delicado ¿No? Y la verdad es que no le importa Está, él va construyendo A base de estas cosas Y se va peleando Y va generando notas falsas ¿No? Va armando sus historias Y va armando sus propias historias Porque hay que recordar Que él tiene solo dos años de gobernador Y luego tiene que volver a presentarse ¿No? Exacto Aquí es el problema Y eso es lo lamentable Para los veracruzanos Que en un periodo tan corto De dos años Este gobernador Miguel Ángel Yúnez Se esté dedicando A crear historias A crear fantasías A estarse peleando Con Porque sigue en campaña Exacto Pero además ¿Por qué? Porque a lo mejor No tiene ni idea De lo que debe de hacer En un periodo tan corto Como para Dejar un legado ¿No? A los veracruzanos Esta es la historia Que vamos a estar viendo De aquí al 2018 Efectivamente El blanco El adversario A vencer Será Al menos mediáticamente En principio Será Andrés Manuel López Obrador Que va a la La cabeza Porque va a repetir Que el nieto Morena Se llamaba Sí Que tuvo buena votación Y le va a ganar a Yunes Vas a ver Sí O sea Eso también Hay que ver Qué es lo que pretenden En este caso Yunes No sé si El pan Dice bueno Compró este Este personaje Pero lo compró Y le salió bien Se sacó la rifa Porque terminó ganando Imagínate cómo estaban Los demás contendientes Entonces Esta va a ser la tónica Todos contra López Obrador Lo malo aquí es Efectivamente eso Serán acusaciones De saliva Serán de aire O quién se atreverá A hacer una acusación Del tamaño Que la está haciendo Este Yunes Pero con pruebas Si le merma a López Obrador O lo fortalece No, no, no Yo creo que ni una cosa Ni lo otro Yo creo que es Es el trámite Sí, si no pasa De ser una acusación más Él responde Este Pero porque también A eso A él le ayuda O sea Él también Como en otras ocasiones Pudo haberla dejado pasar Pero no Le ayuda Y le ayuda mucho En Veracruz Enfrentar allí a Yunes Sonia Serrano Yo coincido En que tiene que ver Con los resultados De las últimas encuestas La que menciona Rubén La que saca Grupo Reforma También otra que saca SDP Noticias Con respecto a una gran distancia Que hay ya Entre Andrés Manuel López Obrador Y el resto de los aspirantes No me parece que sea todavía Una estrategia Del Partido Acción Nacional La que está abanderando Yunes Más bien Creo que Tiene que ver un poco Con la forma En que se ha conducido Desde que asumió La gubernatura Y tampoco creo que Le afecte A López Obrador Mientras No haya ningún indicio De lo que pueda De lo que Pudo haber sido Si en caso De que sea cierto En el caso De algunos colaboradores De Andrés Manuel López Obrador Que se han visto Involucrados en escándalos Porque esto también Ha sucedido Por supuesto Creo que Hasta El momento No Se los ha logrado Sacudir Por una forma En que ha tenido De conducirse En donde a él No se le ha podido acreditar Nunca algo directamente Le podrán Hacer señalamientos Sobre su comportamiento Quizá Podamos cuestionarle La tibieza Sobre algunos aspectos En los que tendríamos Que esperar Que fuera más firme Que eso es lo que yo Si le cuestionaría En algunas posturas Que tendría que haber asumido Y no lo ha hecho Pero fuera de eso Creo que va a ser Muy complicado Que este tipo De detalles Sobre todo Si no hay pruebas Que también creo Que va a ser muy difícil Que suceda Con las posibilidades Y el camino Que tiene andado Andrés Manuel Y porque además Él también tiene bien medido En donde está En este momento Yo no lo veo Ni en un pasado inmediato Involucrándose En hechos Que pudieran Causarle algún problema Electoral Y además Bueno Mencionabas Que no ves Operando El Partido de Acción Nacional En este tema Seguramente no Porque el PAN Sigue sumido En sus propios problemas Tan solo hay que ver Lo que está ocurriendo En el Estado de México Donde podría ir Al tercer lugar O sea Deja este pleito A sabiendas De que es personal De Yunes Pero él está concentrado En el Estado de México Que tiene mucho más Que ver con la elección Propia de Veracruz Que se repite Dentro de dos años Y que Yunes Lo que va a hacer Es seguir en campaña Dos años Porque la que le interesa Es la de seis Pero yo no descartaría También Digamos En un escenario En el que El PRI no se ve Con un candidato fuerte Y como van las cosas Se va Es probable Al tercer lugar Un acuerdo Para que A través del PAN Se logre Tratar de derrotar A Andrés Manuel López Obrador Es decir Una alianza de facto Así como Presenciamos Una alianza de facto Entre ciertos sectores PRIistas El Bester Gordillo Para que ganara Felipe Calderón En 2006 No hay que recordar No hay que olvidar Esa historia Hubo una operación De gobernadores Incluso de Enrique Peña Nieto Según denunció El Bester Gordillo A favor De Felipe Calderón O sea No son extrañas Estas alianzas De tal manera Que no podemos Descartarla Del escenario Yo veo los PRIistas Más cerca ahora De Andrés Manuel Que del PAN Yo creo que Va a ser una elección La del 18 Muy parecida La del 6 El candidato del PAN El que sea Contra Andrés Manuel Y los PRIistas En la práctica Definiendo la elección Dependiendo De donde se vaya a cantar Yo los veo Más cercanos En esta ocasión A Andrés Que al PAN Yo creo que eso Va a depender también De quien termine siendo El candidato O la candidata del PAN A la presidencia de la república En este caso Y el del PRI Y el del PRI También sí Va a ser Margarita Va a ser Margarita Yo veo que Margarita Está marchitando rápido Pero ¿Crees que no? ¿Ricardo Anaya? Está creciendo Ricardo Anaya ¿Se atreven también a apostarle? Yo no lo sé Ni me interesa en absoluto No lo sé Parece que toda la diferencia A favor de Margarita Zavala Respecto a Ricardo Todavía son como De 8 o 10 puntos Pero como dice Diego Usted Sí me parece que Le ha afectado mucho Lo que ha ocurrido Geopolíticamente Y aquí la protesta social No le está beneficiando Encuestas en poder Del PAN Del mes de enero Bueno Hablan de una caída Importantísima En las votaciones A favor de Ricardo Anaya Es decir A Ricardo Anaya Le pegó El propio gasolinazo Tanto como al Partido Acción Nacional Pero tanto como Margarita Pero Margarita No cayó tanto como él Es decir Margarita sigue recuperándose Pero cada que sale Su marido Eso es lo malo Tiene que esconder al marido Y yo creo que aquí Ahorita Las encuestas van a estar Así de variables Yo creo que llegará El momento en el que Cada partido Defina a sus candidatos Y entonces sí Ya veremos Cuál será La competencia real Ahorita ¿Has escuchado algún discurso De Margarita Más o menos coherente Sobre el tema de Trump? No Y la gente El gran problema Que tiene Margarita Es que la gente No se la imagina Parada frente a Trump No No la ven Si acaso Con respecto a Estados Unidos Se comparó con los Obama Lo que está haciendo Anaya Entre la gente de derecha Circuló muchísimo La conferencia En el George Washington University Exacto Y tiene tres más Dentro de 15 días Va a MIT Chicago Y Cornell O sea Se está moviendo Mucho más inteligentemente Creo yo Vamos a los comentarios Que ustedes nos hacen A través de las redes sociales Agradeciendo por supuesto Su participación Canal 44 Les ha preguntado A ustedes Y justo en este momento Estaremos dando lectura A los mismos Vamos a los comentarios Entonces Si los vemos en pantalla En este momento Los tendremos entonces Para darles salida Vamos a la pausa Y continuamos La delgada línea Entre la vida pública Y privada Otra vez está Otra vez está discusión El tema sobre Donde inicia La vida privada De un servidor público Que se debe Las 24 horas A los ciudadanos Los nuevos dispositivos Electrónicos En manos de cualquier ciudadano Suelen convertirse En un excelente Medio de comunicación Capaz de atentar Contra cualquiera Donde se establece La frontera Entre lo público Y lo privado Mientras un funcionario No utilice recursos públicos Para actividades privadas Puede hacer de su vida Lo que quiera Frase común Nunca mezclo la vida privada Con la pública Pero también en la política La guerra sucia está al día Y el que se ríe Se lleva Platicaremos de la vida pública Y privada De los políticos Existe esto Lo que podemos definir Como la parte privada De la vida de un político Entramos en controversia En un momento Antes Rápida lectura Algunos de sus comentarios Vamos a ellos Ahora sí Para dar acusión Recibo muchas gracias A ustedes Por su participación Vamos entonces No los tenemos En pantalla Los comentarios Si nos dicen Perdón No es conflicto Son rencores partidistas Acordamos Se acerca el 2018 Entre menos burros Más Y nos dejan puntos suspensivos Muchas gracias Que nos describe El siguiente comentario Corrupción y cinismo De ambos En busca De enlodarse Aún más Para las elecciones 2018 También otro de sus comentarios Y una tontería Escuchar lo mismo En cada elección Es parte de lo que nos mencionan Carece de todo fundamento Esto es peor Que un circo O un hospital psiquiátrico Nos dicen Se entiende Pues están a la vuelta A las campañas Los pacientes psiquiátricos No se pasan esas cosas No No los tienen calmaditos Aislados Se respetan A los pacientes de riesgo Los tienen aislados Son locos Pero está ahí A ver La vida pública Y la vida privada A ver Yo creo que Entendiendo que Hay un gran morbo Sobre la vida privada De los políticos Yo insisto Que tenemos que dejarla en paz Lo que haga los políticos Con su vida privada Que no afecte El erario O su actividad pública No es lo mismo Por ejemplo Alguien me decía Hoy Ahí está el caso de Clinton Bueno Clinton Aparte de que estaba En el salón oral Lo hizo con una becaria Había abuso de poder Y luego mintió Nada más Que estaba en el salón oral Era oral En el caso de Clinton Aquí Saca una foto de Alfar Con una muchacha ¿Sí? Bueno Es su vida O sea ¿Por qué tenemos que enterarnos De lo que hace en su tiempo libre? Si se hubiera gastado un peso Del erario público Para hacer eso Entonces sí Es un tema Estaba gastando el dinero Para irse de pachanga Mientras no No hay nada que discutir Nos puede caer bien o mal Nos puede gustar o no Pero no hay nada que discutir Yo creo O sea Yo quisiera centrarme más Que en el caso particular Del presidente municipal De Guadalajara De Enrique Alfaro Que finalmente fue el que Da motivo A que este tema Nuevamente surja Nuevamente Bien lo dices No es nada nuevo Para mí es muy importante Lo que dicen De este tema Los propios hombres Políticos Y hace Algunos años Yo platicaba Por ejemplo Con varios de ellos Sobre este tema Hasta qué punto Debe de conocerse La vida privada De los hombres públicos Y por ejemplo El finado delegado Del Issste Javier Galván Comentaba La vida privada La vida privada De los hombres públicos Sí debe tocarse Si el hombre público Me representa a mí Y a mi familia ¿Por qué yo no puedo Tener derecho De conocer Cómo vive Qué hace Y con quién convive Es un funcionario público Antonio Muñoz Serrano Quien fue Secretario de Salud En la administración pasada Dice Yo creo que el precio Que debe pagar Todo político Por vivir del presupuesto Es hacer pública Su vida No podemos ser Excelentes administradores Públicos Excelentes funcionarios Y malos esposos O malos hermanos Eso no creo que sea Algo que concuerde Es la voz De los propios funcionarios Esa es una posición Muy de derecha Maricano en Mendoza Es de la derecha Hay que ubicar Quién dice qué Maricano en Mendoza Contralora del Estado Quienes estamos En el servicio público No podemos tener doble vida Porque la vida privada Habla de tus convicciones Creencias Ideales Y eso se transmite En tu quehacer Como funcionario público Y por último César Col Director Bueno Es alcantar de Guadalajara Por las fuchitas del opus Lo que pasa es que Es que ¿Y el cardenal que dijo? No También recogí Que no hay problema Porque no es ingeniero En arquitecto Recogí opiniones también De Inclusive de gente de derecha Que por supuesto Estaban en contra De que la vida Pública La vida privada Se hiciera Pública Pero Creo que es importante Esto que dicen Quienes estuvieron O quienes han estado Durante mucho tiempo En la administración Pública Dice La vida en sí De un servidor público Es pública Y si yo me comporto mal En una parte Sigo siendo funcionario Aunque esté En mis horas libres En domingos O en días festivos Nos faltó Fernando Guzmán No No me acuerdo Si se la hice Ahí Pero había Inclusive Hay funcionarios Porque Nosotros podemos Estar a favor En contra De que se haga Público La vida privada De los funcionarios Públicos Bueno Pero Aquí lo importante Es que hay Funcionarios públicos Que reclaman Que su vida privada Sea abierta O sea Sienten un compromiso Ellos De Por ejemplo De estar viviendo El presupuesto Y tratar de ocultar La vida privada Hay también Muchachos Tienen tanta moral Que hasta la tienen doble No No Por supuesto A mi me preocuparía De estos que leíste Al menos de tres Más lo que hicieron En su vida pública Me parece Mucho más delicado Que lo que pudieron Haber Pero ahí está Pero lo sabemos Pero sabemos Que hicieron En su vida pública Ya que se fueron Pero 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 No Y en su momento También Lo que hicieron En la vida pública Se supo ¿No? No todo No todo No todo De acuerdo No todo Algunas cosas Las hicieron privadas También Hay cosas Que sean transparentes De la parte pública Y que cada peso Nuestro que manejen Que eso es para Lo que fueron electos No para que se porten bien O sean buenos O sean buenos muchachos Eso me da exactamente igual ¿Pero no? Que hagan en su vida privada Ahora Que la mantengan privada ¿No? Pero ahora Es lo que quisieran O sea Esa es la postura De algunos de nosotros Lo que dicen algunos Ellos dicen no Pero no es generalizado En la clase política Yo creo Que si hacemos ya Una encuesta Una votación La mayoría preferiría Separarlo Bueno Vale la pena recordar Lo que pasa es que En este sistema liberal Así trata de construir Una Por decirlo De un modo Una concepción De la política Una separación Que si nos ponemos Un poco más filosóficos Es imposible Hacer una decisión Esindir Nuestra parte privada De la pública O sea En términos prácticos Eso no se puede hacer Sin embargo En la idea liberal Si se proyecta Y en esta parte Yo sí coincido Con Diego Creo que Lo que hay que hacer Un escrutinio Es de la parte pública Pero no de la vida privada No tenemos Creo No nos debería importar Con quien se acuestan Si tienen problemas Conyugales A menos que sea Un exceso Una violación De derechos Exactamente Que haya delitos De otro modo Yo coincido Con esa parte Pero por qué Trato de enfatizar En este modelo Que tenemos En otros modelos De político Por ejemplo En una política O en formas De políticas Más comunales Más comunitarias Ahí no hay Esa escisión Entre la parte privada Y la pública De hecho Se elige en buena medida Los representantes De ciertas comunidades Porque tienen Una parte personal Son como ejemplos En la comunidad Pero en este sistema liberal De representantes Casi eso es imposible De otro lado Teniendo Como centro De ¿Cómo diría? Voy a tratar de explicarme El centro De la actual política liberal Es la política del espectáculo En realidad Si uno mira Los políticos Son cada vez más actores O sea Ya no solamente Que tengan que ensayar Si van a una rueda de prensa A una sesión de congreso De ayuntamiento Cada vez son más actores Cada vez lo ves más Con el periscope Cada vez lo ves más Con las cámaras Claro Ves Aristóteles Ya no yendo Al tradicional acto De corte de listón Sino haciendo anuncios Que va a subir A sus redes sociales Que se haga público Lo privado Sí o no Rubén No No Que se haga público Lo privado No Yo creo que mientras No afecte la función Que les fue encomendada Y mientras no sea Con recursos públicos Me tiene sin cuidado También lo que hagan Con su vida privada Lo que sí me preocupa Además es La distracción Que esto genera De los temas importantes Que tendríamos Que estar discutiendo Me preocupan más Otras omisiones Y otras acciones Que ha tenido Por ejemplo Enrique Alfaro Como alcalde Que lo que haga Con su vida privada Eso sí me preocupa Me preocupa Que sigamos teniendo Una ciudad insegura Me preocupan Algunas concesiones Que se han dado De servicios públicos Esos temas Que además Ni siquiera hemos tenido La capacidad Los medios De investigarlos De investigarlos a fondo Y claro En un tema Como este Por supuesto Que es mucho más sencillo Dejarse llevar Genera más morbo Te da más visitas Es parte del show Por supuesto Lo realmente preocupante Es que hoy Hay un gran pleito Que termina En rompimiento Entre el fiscal Y el alcalde Por esta tontería Cuando la seguridad De la ciudad Está en crisis Estamos inaugurando Una agencia De seguridad Que ya están Reventando Estamos en plena discusión De si va a haber o no Estas volantas De desarme En medio de esa discusión De seguridad Sale este pleito Idiota Y rompen El alcalde Y el fiscal Aquí lo importante Es A ver Si nosotros Como periodistas Como reporteros O los medios De comunicación Andan indagando La vida privada De los funcionarios públicos Eso es una cosa Y creo que en eso Bueno Coincidimos en que No es lo importante Me parece que no es Lo trascendente Ah Pero cuando Los hombres públicos Te hacen Cuando los funcionarios Te hacen públicas Su vida privada Bueno Es bronca Es bronca Y ahí ya Corresponderá a uno Ir diciendo Que si que no Realmente Que es interesante Que no interesa Ellos son los que meten Claro Desde las campañas A su familia A la vida privada Pero allá hay casas Etcétera Vámonos a los comentarios Que tenemos En las redes sociales Muchas gracias a ustedes Por participar Es válido Meterse en la vida privada De los servidores públicos Es lo que pregunta En Controversia Y Canal 44 Sus respuestas Mabal Es Manuel Vargas Dice ¿En dónde termina La privada Y en dónde empieza La pública? Ah no Respóndanos usted Muchas gracias John Ospina Saludos Categóricamente no Dice En su gestión Como funcionarios Si su esfera privada Incide en faceta pública Es válido cuestionarle Si la esfera privada Incide en la vida En la faceta pública Si dice Agrega Los funcionarios públicos No son parte Del Star System Que camina Por alfombras rojas No son entretenimiento Ellos quieren serlo Y hacen muchos esfuerzos Por ello Tanto que luego Nos parece que estamos Ya viviendo en México House of Cards No se ha vuelto Una puesta en escena Todo La política es una puesta En escena Y eso Me parece que Va en detenimiento De la política real En definitiva Una pausa Y continuamos Álvarez y Casa Un activista Que quiere ser Candidato independiente A la presidencia Competir por la presidencia En México De manera independiente Significa recabar 80 mil firmas Lo que equivale Al 1% Del electorado nacional El defensor De derechos humanos Emilio Álvarez y Casa Anuncia su pretensión De ser candidato independiente A la presidencia En 2018 Bajo el lema Ahora o nunca Álvarez y Casa Fue secretario ejecutivo De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Que tuvo en sus manos El caso de los normalistas Desaparecidos Sus críticos Le señalan Que detrás de él Están los organizadores De vivir a México Y que la marcha Fue solo una plataforma Para sus aspiraciones Emilio Álvarez y Casa Que en su primer acto público No tuvo más de 100 asistentes Rechaza el caudillismo Y justifica el movimiento Porque según afirma Gobernadores se enriquecieron Con recursos públicos Se cuentan fosas Como si fueran parques Y la impunidad persiste Y se vienen muchas preguntas Otro factor para tratar De restarle votos Al PG O una persona Muy bien intencionada Pero con pocas posibilidades O se suma a los tantos Que estaremos viendo En los próximos días Porque ahora Entre los advenedizos Hasta el pato Zambrano Ex Big Brother Dijo que quiere ser candidato Y que lo será Si no me equivoco Por el partido del trabajo Candidato a la presidencia A la república Por el partido del trabajo Si No pues es el de izquierda El pato Zambrano Siempre lo hemos sabido Exacto Sonia Serrano A ver Yo creo que No está mal Que quienes están buscando Tener una mayor injerencia En la vida pública Estén utilizando Esta alternativa Que dan La legislación electoral Que son las candidaturas Independientes Hay un movimiento Un movimiento nacional En donde se han ido Acomodando distintos personajes Que tienen Creo de alguna manera Cierto reconocimiento social Por algunas actividades Que han realizado Por la defensa De algunos derechos Yo no creo En la vía electoral Yo no creo En las candidaturas independientes Como una manera De cambiar las cosas Porque Lo que hemos visto En el caso De quienes lo lograron O lo hicieron Pues prácticamente Jugando con los partidos políticos O están Los que no fueron así Están siendo Denostados Y marginados Por los partidos políticos Entonces No me parece Que sea Que hasta el momento Esté resultando Una solución O una vía ¿El bloco dónde estaría? Yo creo que en el primero El bloco Tiene el oportunismo Lo que es interesante Álvaro Zicasa A diferencia del resto Es que me parece Que ese es el primero No es un expulsado Del sistema Jorge Castañeda Que fue muy inteligente Y muy preparado Si le ofrecía La candidatura del PAN La agarra mañana ¿No? Que son los que juegan Con los partidos Por supuesto Fue expulsado Del sistema Del sistema De los medios Y el sistema De corrupción Era parte Del sistema Incluso de corrupción Como bien dice Rubén El bronco Es un expriista Que se convirtió En candidato independiente ¿No? Porque lo expulsaron También Del PRI Porque no le dijeron Entonces este es el primero Que no es parte de eso De esos expulsados Del sistema ¿No? Me parece que El problema que tiene Es que es alguien Que es muy conocido En la Ciudad de México Porque fue un ombudsman Muy fuerte En la Ciudad de México Muy este Como presidente De la Comisión Interamericana Puso a parir chayotes Literalmente Al gobierno de Peña Nieto Con el caso de los 43 ¿No? Pero no sé si le dé Este Para construir Una plataforma nacional Me gusta que sea candidato Que se meta Y que haya Este tipo de Digamos De expresiones Políticas Pero Esto sí se ve Por lo pronto Muy débil Ahora Faltan 18 meses ¿No? Julio César Yo creo que efectivamente Son personajes Que traen De alguna manera Una bandera Que sí Les puede servir En este caso Para decir Quiero ser presidente De la República En este caso Por la vía independiente Pero coincido O sea Álvarez y Casa Creo que le falta Como a muchos otros Independientes Que pueden salir Ya sabemos Por ejemplo Los que decía Diego Jorge Castañeda Pedro Ferris Por sus diversas actividades Ya son conocidos A nivel nacional Yo no sé Yo no sé Si esta figura De candidato independiente Llegué realmente A pegar Hacia la presidencia De la República Ninguno de los que Hasta ahorita Se han mencionado Nadie le da Ni la mínima posibilidad De estar entre Los que van a cerrar La lucha electoral ¿Quién puede serlo? No sé Yo dudo que Insisto Que el bronco Que Pedro Que Jorge Que el propio Álvarez y Casa Inclusive Ni siquiera Porque así lo mencionan Muchos Ni siquiera Margarita Zavala Dicen Es que si no es Postulada por el PAN Entonces ella va a ser independiente Una actitud muy demócrata ¿Verdad? Además ¿Verdad de candidato? No me voy a decir Tampoco ni siquiera eso Yo creo que la figura De candidato independiente Aún le falta mucho Mucho tiempo Para realmente Consolidarse Y ser una verdadera opción Rubén Mira Como bien decía Diego No viene del sistema Más bien Y es lo que trata de venderse Viene del movimiento social Él es hijo de José Álvarez y Casa Que fundó hace 45, 50 años 65 ¿65 años? CENCOS CENCOS en el 1965 Ya 52 años Más de 50 años El Centro Nacional De Comunicación Social Que se convirtió En un espacio Muy importante Para los movimientos sociales El primer La primera organización Que buscaba desaparecidos En este país El Frente Nacional Contra la Represión Por ejemplo Finales de los 70's A principios de los 80's Ahí encontraba Cobijo en Senco Para denunciar La represión Y el autocritarismo De los gobiernos Bueno y él presume Que de niño Se formó ahí Y ya ha tenido Como esa veta En su vida adulta Política Pero no partidista Y hay que recordar Que otro antecedente Importante Además de Serón Guzmán Él acompañó Javier Sicil En el movimiento Una paz Con dignidad Este importante movimiento Que visibilizó Que la guerra Que estamos viendo Aquí no era Un asunto Entre malos Como Felipe Calderón De manera estúpida Pretendía hacer creer A la población Que se trataba De una guerra Que estaba dejando Muchísimas bajas civiles Y creo que era Su mejor momento Como bien dicen Empezó bastante mal Este domingo O sea 100, 200 gentes Para un movimiento Que quiere transformar El país Me parece que Que no Revela ya en sí mismo Una debilidad Me parece interesante Quieren recuperar Viendo los documentos En la página de ahora O nunca Un poco La idea de partidos Como Podemos en España Formado a partir De círculos Y de redes sociales Pero no está Ese movimiento organizado En España Podemos Capitalizó muy bien Digamos La movilización Después del 15 En el 2011 No veo que ocurra esto Y finalmente Para terminar Yo sugeriría Que viéramos Con cautela Estas ideas De que se va a reproducir Otra elección Igual que las anteriores Hay una crisis social Y política tan profunda Que yo creo Que las cosas Pueden cambiar demasiado No olvidemos Que además Está esta propuesta Lanzada por el Congreso Nacional Indígena Y el Ejército Zapatista De Liberación Nacional De postular A una mujer indígena Como candidata A la presidencia De manera independiente Pero no lo van a hacer A la manera tradicional Están en una consulta Entre todos los pueblos Y en mayo Primero integran Un consejo indígena De gobierno Y ese consejo indígena De gobierno Eligirá una candidata Me ganaste lo que te quería preguntar De hecho Puede ser algo distinto En el escenario De la próxima elección ¿Tendría más posibilidades En este momento La candidata indígena Que cualquiera De los que hasta el momento Han sonado Y que tienen Alguna aspiración Sí pero no por Creo que debemos dejar Sería como una invitación De que si lo vemos Todo en En los lentes Electorales tradicionales No podemos entender Eso que están construyendo Van a construir Un movimiento De ejercer Ya su autonomía De facto Van a construir Un movimiento De las cosas Que va a estar reclamando El Estado Y que no resuelve Por ejemplo En varios municipios Ejidos Comunidades Que no quieren represas Que no quieren minería Y que el Estado No hace caso Bueno ellos van a ya Ejercer la facultad Ganen o no la elección Ya por sí mismo Eso va a ser Un cambio muy importante Y una cosa muy importante De la candidatura Del EZ Es que va a meter El tema indígena Y el tema de género El tema de mujeres En la discusión De los candidatos Eso me parece Que es una genialidad Del EZ Al postular a mujer indígena Como candidata Que va a tener que estar En los debates Va a meter esos dos temas Y va a obligar A todos los partidos A pronunciarse Y eso En eso Simplemente ya ganaron Exactamente Será un tema De discurso De todos los candidatos Llámense como se llame El tema indígena Yo sí creo también O sea no creo Que tenga posibilidades Quien sea la candidata Este De este movimiento Pero Si será la semilla De Carácter ya electoral Para este movimiento Que bien comentaron Por lo que Rubén Nos comentaba Bueno Tendríamos que estar atentos Porque en una de esas Si podría ocurrir Algo completamente Extraordinario En nuestro país En 2018 Yo sí pienso que estamos Por la crisis En la que estamos No debemos descartar Que haya cambios Profundos Importantes En este país Sonia Sí pero no creo Que por la vía electoral Yo no no Exacto Exacto O sea creo que en esa parte Hay que marcar una diferencia Porque además Las candidaturas Independientes Fueron diseñadas Para que los mismos Partidos políticos Tengan O el mismo sistema Tenga el control Por el tema del financiamiento Por el acceso A los espacios Por muchas cosas Es decir No puedes tener Un candidato Independiente Fuerte fuerte Si el sistema No quiere apostarle A la fortaleza Del mismo Lo que sí creo Es justamente Que puede ayudarnos A meter a la agenda Los temas Que la sociedad Está reclamando Y que estamos viviendo Que es el tema De la inseguridad Del aumento Que además no para En el tema De los homicidios Dolosos El tema De las desapariciones El tema De la participación De las fuerzas De seguridad En contra De los ciudadanos El tema De los derechos No solamente De las comunidades Indígenas Sino de ejidatarios Y pequeños comuneros Lo que está pasando Con el tema De la minería Las playas Todo esto Por supuesto Los bosques Por supuesto Que tiene que estar En la agenda Y quizá Estos actores Puedan permitir Que los temas Se suban a la discusión Pero cambiaremos Solamente la agenda social O se logrará Impactar Es la agenda del país Pero la agenda política Pareciera que muchas veces No va a ser muy distinto Lo que pasa Es que regularmente La agenda electoral La deciden Los grupos De los propios partidos El gobierno Es decir Los actores Que tienen acceso A los instrumentos De influir en la agenda Ignoren un montón de temas Por ejemplo Yo creo que Un tema esencial En este momento De cualquier campaña Debe ser el tema De desaparecidos Y el tema De la violencia Y el único Que lo va a tocar Va a ser Emilio Yo creo que Ni el peje Se va a meter al tema Pero también La candidata indígena Lo va a tocar Porque tú dijiste El tema de mujer Y el tema indígena Los zapatistas Dicen de hace tiempo Vivimos en un sistema Capitalista Que tiene cuatro patas Cuatro ruedas El despojo La represión La explotación Y el desprecio Y esos temas Esos temas Te dan para Tocar un montón De asuntos Que están viviendo En cientos y miles De comunidades del país Tenemos que ir a la pausa Regresamos ya Con nuestro último bloque Juicios orales El tono de la impunidad Tras ocho años De espera En 2016 En 2016 Se entra en vigor En México El nuevo sistema De justicia adversarial En materia penal El costo Del nuevo sistema De justicia Asciende A más de cuatro mil Millones de pesos Poca capacitación Del personal De procuración E impartición De justicia Es la principal falla Del nuevo sistema Penal Dicen los expertos Otros acusan Que los policías O primeros respondientes En la escena Del crimen Fueron abandonados Por sus jefes A su suerte Sin capacitación Y no saben redactar El inicio De una carpeta De investigación Nueve de cada diez Sospechosos detenidos Bajo el nuevo sistema De justicia penal Están libres Según el comisario De Guadalajara Salvador Caro Cabrera Esperamos sus comentarios En este último bloque A propósito del sistema De justicia Fallidos Sonia Cerano Bueno lo que estamos viendo Por lo pronto Es que en la primera etapa Que es la del contacto De los policías Con los delincuentes Se ha vuelto Un tremendo agujero Por el que se escapan Las posibilidades De hacer justicia Creo que nos fuimos Al otro Bueno no los capacitaron Lo veíamos por ejemplo En una declaración De uno de los policías Que fueron enviados De la policía De Tlajomulco Que fueron enviados A la academia De policía Que es lo que decía Es que fue Un cursito Ahí rapidísimo De los documentos Que tenían que llenar Y lo que tenía que suceder Pero lo estamos viendo Prácticamente En todos los ámbitos Desde la policía Municipal Hasta la fiscalía Y la fuerza única El único método De investigación Que conocía Nuestros policías Era la tortura O sea no saben Por supuesto No saben absolutamente No saben ni siquiera Que es lo más delicado Cuando hay flagrancia Acreditarla Que creo que eso es Lo más delicado Que ha estado sucediendo Me atrevería Que muchos no saben Escribir En los municipios Por supuesto Muchos no saben Claro Y mejor de una vez Diles que es flagrancia Sí Cuando el delito Cuando el delincuente Es aprendido En el momento En que está cometiendo El delito Eso que tendría que ser Tan fácil de acreditar Los policías No saben Cómo hacerlo E incluso Que serían Los delincuentes Más fáciles De procesar Están también Saliendo Saliendo en libertad Quizá el caso Que acaba de mencionar El fiscal Ayer De este presunto Homicida De los dos policías De Tonala Es el más claro Una persona Que había sido Aprendida En 20 ocasiones Y que bueno Termina siendo Señalado por un delito Y que quién sabe Si se lo puedan acreditar Además Porque tampoco fue Si no fue detenido En flagrancia No sé cómo van a acreditar Que el participó El problema Si está principalmente En los policías Bueno Ahí empieza la cadena Pero los jueces Tampoco están preparados O sea A lo que es Cómo se repartieron Cómo se nombró A los jueces tonales Que metieron A hijos de Magistrados Que no Nunca debieron haber pasado No pasaban los exámenes No tenían las condiciones Para ser jueces Y entonces Como que se lo tomaron Muy de Entre de pachanga Y de control político Y nadie se preocupó Por hacer realmente La transición Si ya Los ministerios públicos Hacieron un problema En lo del juicio tradicional En este Es un hueco espantoso A quién le tocaba Hacer esta Esta transición A cada nivel De gobierno Le tocaba A su cachito Y todo el mundo Dijo No es problema El poder judicial Y la fiscalía Nunca se preparó Pero fue el problema Del poder judicial La puesta en marcha Pero los beneficios El reparto Como dices Del personal La ejecución De las obras La compra Todas las cosas No se preocuparon No se preocuparon No se preocuparon Por la justicia Todo eso Si fue De los otros La bronca Se la dejaron Al poder judicial Nada más El problema Es que El problema Y lo preocupante Es que vemos A las autoridades Diciendo que todo Está bien Que todo va avanzando Que es cuestión De tiempo Que Para que ellos salgan Sí Como dicen Casi No y como dicen Espérense Darle largas El momento En que si Los agarremos Con las manos En la masa Y ya no Ya no tienen Oportunidad De quedar libres Eso por un lado Y por el otro Como bien decían Bueno El paquete Es para el poder judicial Sí pero le dicen Ahí está la tarea Pero no les dan Tampoco recursos Y esa es la oportunidad Que tiene el poder judicial Para decir Bueno Cómo quieren que nosotros Hagamos lo que nos toca hacer Si no tenemos recursos Si no nos dan La hacienda judicial Etcétera Etcétera Entonces creo que es también Una serie de argumentos En los que cada parte Se defiende Y le avienta la bolita Al otro Pero si le dieran dinero Al poder judicial Sería suficiente Y estaríamos en otra condición No 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 es lo único Pero Si no tienes Pero si no le puedes No tienen ni para el sueldo De los jueces Porque empezaron Si no le puedes Si la sobrecarga Los jueces Terrible O sea Ahora estamos viendo lo penal Viene lo mercantil Y va a ser peor Claro ¿No? Porque no va a haber capacidad Para Bueno lo mercantil Empezó antes Los juicios orales En materia mercantil Empezaron en lo local Como de quien sospechas Los primeros jueces Que se nombraron Ustedes lo recordarán Tuvieron que salir Del sistema anterior Porque no había manera De pagarle A los nuevos jueces Que ya estaban capacitados Al margen de que sean Los hijos Los primos O los asesores O los que le sacaban copias Al diputado Lo que sea Creo que eran Creo que eran Que sea un sistema garantista Que sobre todo Proteja la presunción De inocencia Creo que es No solo importante Sino además Un reconocimiento De que el sistema anterior No servía Entonces la pregunta Es si realmente Este sistema Va a resolver Esos problemas Que el anterior sistema De justicia No ha resuelto O no resolvía El tema de la impunidad El tema de que hay Un montón de inocentes En la cárcel Pues la Cualquier abogado Te lo dice Con dinero Sale Puedes librarlas La que sea Y bueno Entonces quien tiene dinero Y comete los grandes delitos No está en la cárcel En la cárcel Están los pobres Tú vas a A la penal Y hay gente Que por dos mil pesos Para una fianza No puede salir de la cárcel Entonces en principio Se supondría Que esto haría Ahora Lo que se está viendo Y esto pues yo más bien Ya tengo los expertos Guillermo Cepeda Lecuona Del ITESO Dice que está peor Este sistema El colegio de Jalisco Corrijo Que está peor Que hay un nivel de impunidad De hasta 95% Que hay un rezago En la investigación De homicidios Solamente en estos Ocho o nueve meses De aplicación Del nuevo sistema Bastante alto O sea Algo no Claramente no está funcionando Por último Yo pienso Que es un ejemplo Concreto De que las reformas Se convierten En parches A soluciones de fondo A los grandes problemas Que tenemos Es decir El problema de fondo Es que diseño de justicia Tiene esta sociedad liberal El anterior que tenemos Nos dice claramente Que no resuelve Los grandes problemas Que en la cárcel Están muchísimos Los inocentes Los pobres Y los grandes corruptos Asesinos Criminales La libran Porque tienen dinero Para salir Lo va a resolver Este sistema Yo creo que no lo va a resolver Es que está funcionando igual Es decir Quien tiene dinero Quien tenía dinero Para financiar su salida En el sistema anterior Va a ser más fácil Ahora Lo va a ser más fácil Exactamente Pero además Nos estamos yendo al extremo Como bien dice Urbain En el sistema anterior Estaban O están los inocentes En la cárcel Y hoy Todo el mundo Señala Que los responsables Quedan libres Quedan libres Inmediatamente Precisamente Por ese desconocimiento Del nuevo sistema O ese conocimiento De donde está la fuga Exacto O sea Como lo puedes dejar libre Exacto Y a mí lo que llama la atención Es Como se anuncia Este nuevo sistema Diciendo Ahora Eres Inocente Hasta en tanto no Se te demuestra Lo contrario Antes también Se lo marca No La constitución lo marca Así Siempre lo ha marcado así Eres inocente En tanto no se te Y hoy Eso se presenta Como el gran logro Del nuevo sistema En el fútbol Siempre se decía Que para qué compras al árbitro Puedo comprar al abanderado Mucho más barato Acá es igual Si logras el acuerdo Con el Ministerio Público Nada más para que integre mal O no De acuerdo O con el policía O con el policía Pero que ya lo hacían Desde antes Desde el anterior Sí, claro Pero además ahora Que lo vimos Cuando empezó el sistema En Zapotlán el Grande Lo que decían Casi ningún juicio Casi ningún procedimiento Perdón Llegaba ni siquiera A la apertura de la carpeta Porque Desde antes Ya estaba el error Ya estaba resuelto O sea Desde la detención Desde el policía Ya estaba el arreglo O la falla O lo que fuera Expedito sí es Exactamente Se van en friega Los libertos Vamos a algunos De los comentarios De ustedes Muchas gracias Por participar Corremos la pregunta De Canal 44 Y en controversia Jueces orales Y nuevo sistema De justicia penal Una forma efectiva De impartir justicia O un sistema defectuoso La pregunta que hicimos Llegar a ustedes Hugo Hernández dice Sistema novedoso Y perfectible Los opera Los operadores Supongo dice Sin preparación Jueces envueltos En corrupción Y nepotismo Como en el anterior También Jorge Cuevas Más práctico Pero incomprendido Todavía por la gente Funcionarios Y abogados Con el tiempo Será efectivo Esta respuesta Que nos dan Será real Digo y ya casi nos vamos Pero este es un sistema Ya fallido O tal vez Al paso del tiempo Si es que todavía Sobrevivimos Va a funcionar Se supone que debe Funcionar mejor Que la anterior Y debe ser más eficiente Pero si no se le mete Inteligencia y recursos No va a haber manera Nos vamos Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Buenas noches Y gracias también a ustedes Por el favor de su compañía Música